Yo estoy con Duilio Guzardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bueno, para seguir hablando del tema de infiltraciones, la cual un poco hacíamos historia en el informe, pero ha habido toda una evolución en el tiempo, ¿no? Sí, yo traía este tema para charlarlo hoy porque muchas veces me doy cuenta que los pacientes tienen como prejuicios en el término. O sea, a uno le ofrece un tratamiento regenerativo, en mi caso, y es como dice, bueno, pero esto sería como una infiltración y es como que tiene todo un aura esa palabra. Entonces la idea era tipo desmitificar. Hay un temor, quizás. Mirá, por un lado en algunos hay un temor y por el otro lado hay un excesivo entusiasmo. O sea, no es ni mágico ni es absolutamente riesgoso y tiene que ser el último recurso, sino que la idea justamente era sopesar un poco estas cuestiones. Como decía el informe, la infiltración es colocar una sustancia dentro de un tejido y mediante una aguja, que las agujas, de hecho, en este momento además se usan agujas muy finitas. La gente por ahí está acostumbrada a infiltraciones con las agujas intramusculares, que eran mucho más dolorosas. En este momento se hace con otro tipo de agujas que son prácticamente como las de acupuntura, digamos, son muy finitas. Y la cuestión de poder instilar una sustancia en el tejido que está protagonizando el cuadro, obvio que tiene un efecto muchísimo más inmediato y más importante que cuando uno trata de mediar en algo que está sucediendo a distancia mediante una sustancia que uno ingiere bioral. Claro. O sea, obviamente va directo a la lesión. Eso por un lado. Y además la aguja de por sí y el líquido de por sí ya también tiene un efecto. Entonces hay numerosas cuestiones que uno tiene que analizar a la hora de evaluar la eficacia de una infiltración. No solamente la sustancia que uno pone, sino la cantidad de inyecciones, en qué sitios, qué volumen, con qué frecuencia, con qué intervalo. Bueno, todo ese tipo de cosas que hacen un poquito a la artesanía de cada una de las patologías que nosotros tratamos. Y ha habido una evolución, digo, porque a lo mejor hay gente que hace años atrás se ha hecho infiltración y no me dio resultado, quizás. Bueno, ahí está donde por eso la historia empieza en la asociación que hay entre infiltración y corticoides, que es una asociación que en algún punto tiene sentido porque en algún momento fue lo único que se podía infiltrar. Entonces la verdad que era un sinónimo. Y voy a decir, si me hizo una infiltración, me puso corticoides porque no había otra cosa para infiltrar. Claro, que fue bueno en su momento, pero pasó rápido. Y en su momento, digamos que hubo probablemente un sobreuso de eso y ahí es la gente que recuerda esa cuestión de pacientes con lesiones deportivas, el caso de Batistuta, esa cosa, la cuestión de, che, pero le hicieron infiltraciones y después terminó estando peor. Claro, a eso iba. O sea, calmaba el momento nada más. Sí, ahí hay dos cuestiones. Una es, cuando uno usa corticoides, lo vamos a ver después en otro programa, pero cuando uno usa corticoides tiene efectos solo en el corto plazo y no está mejorando el tejido. Está simplemente como apagando el incendio transitoriamente. Y claro, si uno simplemente apaga el incendio transitoriamente y vos todo chamuscado te metes en la cancha, obviamente en realidad el problema es que vos estás jugando roto, no que estás jugando infiltrado, ¿se entiende la diferencia? Entonces, ahí nuevamente es como si fuese, no, en realidad lo que le rompió el tobillo a Batistuta fueron los corticoides. No, lo que le rompió el tobillo fue jugar con un tobillo roto. Seguir jugando con el tobillo roto. O sea, no necesariamente fue por la infiltración. Entonces, bueno, ahí está todo este mito, digamos, y esta maraña que se empieza a generar. Después, por otro lado, también tenemos pacientes que tienen miedo a los efectos sistémicos, que dicen, che, pero si yo tengo diabetes, si yo tengo, si estoy tomando estas medicaciones o si estoy anticoagulado, ¿qué pasa? Bueno, la verdad que en este momento, primero que nada, tenemos que dividir lo que son infiltraciones intraarticulares, que son dentro de una articulación, e infiltraciones extraarticulares, que son en diferentes tejidos, que pueden ser tendones, músculos, etc. Las sustancias que se utilizan para lo intraarticular y lo extraarticular son diferentes, y además de eso, el riesgo de, por ejemplo, inyecciones intraarticulares puede ser un riesgo potencial, uno en 10.000 casos de infección, por ejemplo, cosa que en lo extraarticular es cero, no existe riesgo de infección por una infiltración extraarticular. No existe, digamos, puede haber algún caso anecdótico puntual, pero digamos que no es algo que uno tiene que preocuparse. ¿Extraarticular dónde sería? Puede ser, como te decía, puede ser un músculo, puede ser un tendón, puede ser un ligamento, pero no estoy adentro del espacio interarticular, no estoy como en el espacio donde está el cartílago entre los dos huesos. Entonces, eso también es otra cuestión que los pacientes por ahí le tienen miedo a la infección, y vos decís, no, pero yo te estoy haciendo infiltración en la región lumbar, por ejemplo, y no son dentro de una articulación. Sí, sí, sí. O le tienen miedo a esto, pero esto no me subirá la diabetes, o con los corticoides, por ejemplo, no me subirá la presión. Bueno, determinadas sustancias, la verdad que se han probado con diferentes pacientes, y la verdad que los efectos a nivel sistémico son prácticamente marginales, en casi ningún paciente ocurren cambios. Todos hay un estudio previo de la zona, y de esto dependerá la sustancia que se utiliza. Por supuesto, por eso te decía que, en principio, es decir, bueno, no es magia, no es un milagro, y tiene una lógica, y tiene que tener una cierta preparación para que esto funcione, pero sin duda es que es una estrategia mucho más eficaz para el dolor músculo-esquelético que las terapias orales. Nosotros siempre ya hemos dicho que las terapias orales favorecen o mejoran al menos del 30% de los pacientes. Y tiene que haber un plan, un plan de decir, bueno, esto va a ser un determinado tiempo y vamos a lograr determinados resultados. Bueno, lo pueden ver en mi Instagram, siempre hablo de la cuestión de plan integral del tratamiento. Ahora está de moda la palabra integral y se la ponen a todo, pero bueno, la verdad que es una forma de decir, bueno, el tratamiento no es la infiltración, la infiltración es una parte del tratamiento que incluye otras medidas que las hemos discutido en otros programas. Y que apunta a que se solucione el problema, no a sostenerlo en el tiempo. Tal cual, por eso ahí hay que ver qué sustancias utilizás en cada caso y también tener en cuenta todo este tipo de medidas adjuvantes. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Bueno, estamos en San Luis 2314, que es Centro Ensamblea Delta, y en la ciudad de Victoria, en el Centro Médico de Las Colinas. Bueno, Julio, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Vamos al primer corte y ya venimos con más.